¡Ey! 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 Remiseando DJ Lore Bombas ¡Ey! 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 No va a la pena, no va a la pena, no va a la pena El que era el sal, el que era el sal, quien no te quiera No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena El que va a salir, el que va a salir, el que va a salir No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No va a la pena, no va a la pena, no va a la pena Te quieras a alguien, te quieras a alguien y no te quieras Remiseando DJ Lore Bombas